bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy hoy ya estamos listos aquí tenemos a la poderosa v-strong ansiosa de rodar pues hoy nos dirigimos a un lugar biker por excelencia sobre todo para toda la gente que vive en hidalgo y ya se deben estar imaginando si me refiero a molango un lugar lleno de paisajes increíbles y muchas curvas acompáñenos ya nuestros amigos bikers nos están esperando en la caseta vamos a reunirnos con ellos y tomamos ruta hemos llegado a la caseta y aquí están las hermosuras de motos que nos acompañan hoy muy variadas aquí una bmw una llamajita otra llamajita por acá tenemos una poderosa ktm y por supuesto la integrante del canal en luna nos vemos vete en la caseta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!